Primero gracias por la invitación, gracias por venir, mi nombre es Elio Turino, soy historiador, soy micro historiador, porque me gustan las pequeñas historias, porque las pequeñas historias definen que el centro está en nosotros. Este es nuestro espacio comunitario, donde participan nueve organizaciones, tres de adultos mayores, hay un comité de alimentación, participamos nosotros como Movimiento Cultural ARPA, como Televisión Comunitaria, que es una iniciativa que estamos tratando de desarrollar, y la de estas juntas vecinas nos quedamos abajo de la línea ferro, por eso tenemos ahí nuestro globo que dice abajo de la línea, y eso es lo que nosotros tratamos de identificarnos, porque este sector se desarrolla abajo de la línea. Acá es un punto de cultura. ¿Qué es un punto de cultura? Es un punto de potencia, un punto que las personas se encuentran para se organizar, para hacer sus trabajos artísticos, culturales, sobre todo para hablar con su propia voz. Un punto de cultura es un espacio donde la comunidad construye su autonomía. La autonomía es un bien muy precioso para todos nosotros. Sin autonomía no tenemos soberanía. ¿Qué es lo que es la autonomía? La autonomía es la capacidad que nosotros tenemos de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Un punto de cultura es, por tanto, un espacio de autonomía y de protagonismo, como yo dije, porque así la comunidad se empoderan. La cultura es, sobre todo, un proceso vivo. La cultura depende de la gente, de las personas, mucho más que de los espacios. Cuando se comparten memoria, cuando se comparten historias, y cuando se comparten territorios, surge la cultura. Estamos trabajando con otro proyecto, otro piloto, que es la creación de la Escuela Iria. Basada principalmente en educación pública. Tampoco hemos ido sumando más gente al participar, en este caso, de la escuela, e invitar a los vecinos, a las vecinas. Y ya, teniendo en mente que en un momento tenemos que realizar algún diagnóstico anticipativo dentro de la comunidad, que nos permita conocer, con mayor certeza o profundidad, las problemáticas que ocurren ahí. El tejido social de porcibios, como diagnóstico en general, lo tenemos que hacer completamente destruido por este sistema. No hay puntos de encuentro reales. Todo es como trabajo, casa, supermercado, casa, esto de que vivían como abajo de la línea. Igual me lo imagino como que vivían abajo de una línea que es simbólicamente como separatista de la financiación. En el fondo, allá están los ricos y acá está la gente más pobre, quizás. O que tienen acceso a una educación distinta, o a una cultura distinta. Y esa línea está pobre, sino está solamente acá. Y no solamente algo real, en el fondo, por la línea férrea, sino que es simbólica en todo el territorio. Porque todos vivimos abajo de algún tipo de inglés. Los pobladores, o los que trabajan en estos productos mínimos, están vedados en acceder a la cultura como tal. También, así como están vedados los estudios, o aspiraciones más, sueldos más dignos, todo lo que debería tener una familia como realmente debiera de ser, y está vedado eso por ese sistema que tenemos impuesto en este país hace muchos años. Un sistema político, social, ¿cierto?, que nos tiene en el aparte social de todo punto de vista. Pero también hemos querido sobrepasar eso, ¿cierto?, y en nuestra comunidad. Hemos construido una sede, un espacio para que los vecinos lleguen, las vecinas y los vecinos lleguen. Y en conjunto con los estudiantes, con los chicos que están acá, con los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, podamos construir ese mundo que queremos. Que a lo mejor lo tenemos, pero que nos está vedado el hacerlo práctico. ¿Por qué? Porque cada día los curadores luchan por comer diariamente, ¿cierto?, nosotros son pequeñísimos, porque el hijo se eduque, el hijo de la profesión, eso cuesta mucho. Cuestionarse y analizar y criticar un poco la situación. La cultura tiene que ver con la realidad. Entonces uno tiene que, como actores sociales somos transformadores de la realidad y construimos nuestras propias realidades. Entonces eso es un poco lo que hemos querido desarrollar como monumento cultural. El tejido social se dice que se fracturó en dictadura, pero todavía está fracturado. Creo que aquí hay que construir un nuevo sujeto social donde se incorporen todos los elementos culturales y esa instancia es la que estas organizaciones como nosotros, estas alianzas que estamos generando en nuestro territorio, es la que nos puede percibir o dar la posibilidad de poder ir construyendo esta nueva cultura que queremos, que la queremos instalar nosotros y no que nos imponga la cultura. Bueno, eso lo hacíamos en el fondo, que la cultura tenía que ser dispuesta por la comunidad y no impuesta por las instituciones. ¿Cuál es la forma de poder sensibilizar a la comunidad para que el asunto... el pascuro... el pascuro se cayó... el pascuro... el pascuro... el pascuro... no, está bien, ¿por qué tu parte? ¿el pascuro todo esto? ¿el pascuro todo esto? ¿el pascuro? el pascuro de la cultura... la cultura está viva, se hace un licente... ahí vea, en paredes... en esa paredes... Un diálogo fraterno, de verdad, donde todos podamos apostar y construir esta cultura barrial, popular, comunitaria, entre semejante, entre iguales. Creo que allá vamos. Y nosotros, desde la perspectiva de nuestra educación cultural, desde la perspectiva del trabajo comunitario que queremos, yo creo que eso es lo que nos tiene que ir pasando, ir recuperando, ir identificando con lo que vivimos. Y yo creo que a partir de ahí se produce querer desarrollarse en un espacio, querer compartir con los vecinos. El día me queda claro, cuando usted dice que este es un punto de cultura, que es un punto de encuentro, y donde estábamos intentando desarrollar un trabajo que es súper interesante. Y yo creo que a partir de lo que podamos aquí hacer con la televisión, son iniciativas. Al tener como esa visión oficialista de que la cultura solo es para ciertos espacios limitados, de repente cuando nos llamamos de cultura alternativa, creo que terminamos asumiendo una subalternidad de manera innecesaria. Porque creo que la cultura es como todo, a través de la cultura se va construyendo realidad, como a través de las nociones que tenemos de cultura vamos construyendo la realidad en nuestro territorio, en nuestro espacio. Es como nosotros observar la televisión y como la cultura de masa en ese sentido nos muestra realidades que no son realidades.